¡Ole! ¡Viva con la ventana! ¡Esa es! ¡Ele! Pues a mujer me cama tanto, se ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón ha pasado, querida y abandonazo A ver, a ver, ¿sabes? Dime, mi amor, ¿cuál comor? Si hay que dolor, no es que no Ay, corazón escutado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos tienen pegados Pero no olvides, mujer, si algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón escutado, cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo duele el amor Ay, ay, corazón escutado, cómo duele el amor Ay, 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 ay ¿Cómo me duele el olvido? ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo duele el olvido? ¿Cómo duele el olvido? ¿Cómo duele el olvido? Corazón es mirado, corazón es mirado, corazón es mirado. Corazón es mi nado 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 Corazón es mi nado